Un gato blanco de buen humor, un bubo sobre el televisor Mueve el aire, olor a un tienso, sus ojos dulces de un rosado intenso Las filtros contra la soltería y las recetas de la alegría del destino En las estrellas te dicen solo, solo cosas bellas Hola, por Palo Informa, soy Fernanda Calapeña del quinto segundo especialidad electromecánica y estamos vendidos a Muchito de Amigas para juntar plata para la carroza Ante todo tenemos el overall, los gorritos, los guantes para no tener contacto con la comida y las servilletas y ante todo el alcohol Comenzamos de tempranito en esta hora, así que sí, estamos yendo bien con la venta Antes era pasar la gorra, juntar lo que la gente les pudiera dar Este año no, este año están brindando un servicio y entonces como no tenemos buffet, no tenemos kiosco en la escuela Ellos están vendiendo todos los días, traen algo para vender, pizza, sándwich La verdad que nos sorprenden gratamente todos los días porque siempre salen con una idea diferente A mí me asombra esta preparación, esta capacidad, esta chispa que tienen para pasar por los cursos, para venir a la sala de profesores o pasar por la oficina y ofrecernos lo que están vendiendo De esta manera, bien preparados, cuidando la manipulación del dinero, de los alimentos, la verdad que son sorprendentes Hola, por la informa, soy Natalia Cruz, yo soy la que maneja la plata, ante todo tengo el alcohol en gel y nadie más puede tocar la plata aparte que yo Es mi primera vez más que nada, pero sí se manejaron un poco de esto Sí, colaboran mucho los alumnos, los profesores y los profesores del taller ya nos dejan encargando todas las cosas y nosotros ya la íbamos guardando Ya íbamos entregando en el debido tiempo que nos piden ellos Bueno, yo tengo el delantal, el gorro y manejo la plata y obviamente la cofia para que no caiga ningún cabello Forma parte también de vender mejor, mejor y en mejores condiciones, sobre todo ahora en este tiempo que tenemos que extremar las medidas sanitarias Así que me parece excelente esta disposición de los chicos, ¿no es cierto?, de tomar las medidas adecuadas Por supuesto, sí, esto tiene que ir mejorando día a día, observando, ¿no es cierto?, cuáles son las dificultades, las falencias que tienen Y, bueno, ir haciendo los ajustes correspondientes, y bueno, creo que la escuela es el espacio propicio para eso Hola, Palpará Informa, mi nombre es Maoní Cristian Más que nada, mi uniforme se trata de la cofia y los guantes, ya que yo llevo los sándwiches de miga Y no tengo muchos vestimientos, solo el mameluco con el que trabajamos, pero está limpito Y nuestro cartelito, pero más que nada la experiencia es divertida porque vamos haciendo reír a las personas Y a través de eso, los vamos convenciendo de que nos compren sándwichitos Se vende muy bien, mientras más se ríen, más compra Nosotras mismas lo preparamos, yo me encargo de eso, así que salgo de aquí, porque soy carrocero A la mañana dejo comprando todo y a la tarde apenas llego, a la noche, me pongo a hacer, entre una horita ya tengo todo listo Lo dejo listo para la mañana siguiente, levantarme, cambiarme y salir con lavaste y ya traer por acá Si, todo es fresquito, nada es que nada, si todo es el día Muchas gracias chicos, pero compre sándwichitos Están muy ricos los sándwichitos chicos, ni vencen, 50 pesos Un gato blanco de buen humor, muevo sobre el televisor Un buey del aire, color ancienso, sus ojos dulces de un rosado intenso Un buey